Reciban un saludo de parte de Luis Arenas. Quiero recomendarles para esta oportunidad un gestor de descargas muy útil para descargar películas. Se trata del programa gestor de descargas que estoy señalando aquí con mi cursor J. Don Loader. Un programa muy importante para hacer descargas gratis o descargas online. Si ustedes no tienen este programa, se lo recomiendo, lo descarguen. Simplemente coloquen en su navegador descargar J. Don Loader 2, que es la última versión que hay. Es muy importante. También pueden descargar como ayuda este programa Mega, descargador Mega, que le ayuda mucho a este gestor. Más adelante se van a dar cuenta por qué. Una vez descargados estos dos programas, vamos al reconocimiento o configuración de nuestro programa J. Don Loader. Vamos a mirar en primera instancia la configuración de las opciones. Aquí en opciones vamos a buscar la carpeta que tengamos disponible con un buen espacio. Previamente en nuestro disco miramos un disco que esté en buen estado, que tenga espacio. Una película necesita como mínimo una buena película, una giga a dos de espacio. Entonces, buscamos, yo en este caso busqué en el disco C una carpeta con el nombre Nueva Carpeta Biblioteca. Esa es la que yo configure allí. Y si no, aquí en el explorador, pues buscamos en el disco y la carpeta que previamente hayamos señalado. Las demás configuraciones pueden quedar así como las ven en estas partecitas. Más y más descargas, 5, 5, 9. Y aquí estas también las pueden dejar así de esta forma. No hay ningún detalle más que agregar. Luego en esta parte, en el capturador de enlaces, aquí cuando ponemos a trabajar a J. Don Loader, le damos el link de copiar, aquí debe aparecer nuestra película. Una vez que le damos aquí, click a esta parte, debe aparecerse en este recuadro donde dice descarga. Se traslada el archivo y comienza a descargarse. Entonces, una vez configurado esto, aquí en descarga vamos a hacer la última configuración. Aquí en la parte derecha, donde está este logo como herramienta, hacemos click y ponemos el límite de velocidad. Si ustedes poseen, por ejemplo, en su operador de internet, solo una mega, les recomiendo dejarlo en unos 300 kW, entre 300 a 400. En este caso yo tengo 3 megas y entonces lo dejé configurado más o menos en el 30%. Lo dejé en 700 kW. Una vez configurado de esta forma, pues cerramos aquí y vamos entonces a la página que nos interesa, que es la de las descargas. Abremos nuestro navegador Google, que es el que utilizo yo. Google es para mí un navegador de muy buena seguridad. Y aquí tengo una página en mis favoritos, que se llama www.cinecalidad, que si ustedes no la tienen, pues simplemente la copian en su búsqueda, www.cinecalidad, y aparecerá esta página. Esta página se la recomiendo porque todas las películas que están aquí son Full HD. Observen que aquí tenemos diferentes opciones. Dice películas de acción online o descarga gratis. Podemos buscar comedia, suspensos, drama, yo la tengo aquí en la sesión acción. También está aventura y los demás géneros que ustedes pueden observar. Bueno, yo necesito una película que en este caso necesito descargarla y a manera de ejemplo la vamos a colocar para mirar cómo se trabaja con nuestro gestor de descargas. Vamos a buscar aquí, aquí escribí en el buscador una película que necesito, más furia en el camino. Bueno, entonces, una vez escrito aquí en el buscador, damos clic al botón Enter en el teclado y luego aparece entonces la película. Podemos entonces para, vemos que sí está, furia en el camino, dice que está online. Y vamos a mirar aquí, podemos dar clic en el recuadro o en el título de la película para que la página nos muestre la película. Y sí, tiene calidad, dice que sí la tiene. Y aquí nos muestra los detalles de la película, está en calidad HD, Blu-ray, ripiado. Es una buena imagen. Y aquí están las opciones para ver, cualquiera de estas es para nosotros ver la calidad de la película. Yo ya lo hice, la calidad es buena. Lo que nos interesa es descargarla. Entonces miramos aquí en la parte derecha donde están los gestores de descarga. Y vemos varios entre ellos. Vamos a dar clic al que yo utilizo que es Mega. Damos clic a Mega. Y aquí en la parte superior derecha, note que nos aparece, por favor espere, esperamos unos 5 segundos y aparece este aviso que dice saltar publicidad. Entonces ahora damos clic a esta parte. Luego note que nos aparece aquí, de nuevo la página de cine calidad con la película seleccionada, más furia en el camino. Y el gestor Mega, que es el que nos está ayudando en esta ocasión. Damos clic a Mega. Y en la parte superior volvemos a esperar el mismo aviso de 5 segundos. Esperamos esos 5 segundos. Y una vez que aparezca, saltar publicidad, damos clic allí. A ese fondo amarillito que aparece. Y ustedes notan que aquí ya está Mega dándole el link de descarga. Dice que más las descripciones de ella está en formato MP4, que es latino. Y luego nos dice que la película tiene un peso de 1.81 GB. Es una buena película. ¿Cómo vamos a hacer ahora entonces para descargar? No vamos a darle clic a Mega para descargarla. Sino que vamos aquí a dar clic en el URL de la película. Aquí en este recuadrito que está señalando mi cursor. Damos clic izquierdo, se nos pone azul. Luego clic derecho. Le damos clic a copiar. Esperamos unos segundos y debe aparecer un pequeño recuadro allí. Si no lo ve, pues damos clic al navegador. Y efectivamente, el gestor J. Don Loader ha copiado. Y nos muestra entonces que la película está disponible. Dice que está en línea. Cuando dice que está en línea, es porque la película se puede proceder a la descarga. Entonces ya está lista. Ahora mire, aquí en la parte superior izquierda está la flechita de Play. Aquí damos clic para que comience la descarga. Luego la película se nos pasa a este recuadro de descargas. Allí la película debe de comenzar a efectuar su descarga. Esperamos unos segundos y efectivamente J. Don Loader ha comenzado a descargar la película mediante la ayuda de Mega que aparece allí. A partir de este momento, solo nos queda esperar a que la película se descargue. Podemos revisar incluso la velocidad de descarga. Quiero mencionarles que J. Don Loader, cuando puede descargar una película, la velocidad es hasta tres veces superior a otros programas de la competencia de descargar gratis. Esta película, por ejemplo, dice que se va a demorar una hora y 24 minutos. Comenzó ahí y ella irá mermando el tiempo. Aquí nos va dando los detalles de la descarga. Por ejemplo, promedio de descarga 385. Ahí va variando. Nos dice que ha descargado hasta ahora en estos segundos de descarga. 19 puntos, ya va para 20. Aquí en este recuadro nos da el porcentaje promedio de descarga. Si queremos, abrimos esta ventana aquí para ver el descritador del paquete. Si queremos lo dejamos así o si queremos lo volvemos a cerrar. Ya ahí para allá nos toca esperar. Y luego, entonces, cuando esté ya lista la descarga, vamos a ver los resultados de esta descarga. Bien, aquí estamos terminando la descarga de J. Don Loader. Y entonces aquí estamos viendo ya en la parte donde nos está diciendo que la descarga ha terminado. Esperamos a que la descarga totalmente se haga aquí cuando esta línea verde ya no esté. Es porque la descarga ya está lista. Podemos esperar unos segundos mientras la descarga queda totalmente aquí en blanco. Es porque ya la descarga se ha hecho. Y en ese caso entonces nosotros podemos cerrar ya nuestro navegador. Y ya procedemos entonces a hacer las descargas que nosotros querramos seguir haciendo. Para que esta descarga quede totalmente terminada, miremos aquí este recuadro donde nos está mostrando aquí en el segundo escalón que se está desincritando la descarga. Cuando ésta llegue a un 100% también es porque ya la descarga terminó. Y como yo tengo configurado a J. Don Loader para que él automáticamente elimine aquí las descargas. Entonces solo queda para que se termine de esa manera. Entonces solamente vamos a esperar que allí se termine la descarga totalmente y nos quede en blanco J. Don Loader. Muy bien, entonces aquí ya hemos visto que la descarga se terminó. J. Don Loader automáticamente ya cerró los recuadros de descarga. Esto indica que la descarga se hizo. Podemos entonces cerrar el programa y cerrar los programas que teníamos de descarga. Cerramos aquí nuevamente y solo nos queda entonces buscar en nuestra carpeta. En este caso yo les había mencionado que tenía una carpeta en el disco C. Aquí vamos a mirar precisamente si la descarga se hizo o no. Está en el disco C donde mi carpeta estaba marcada como nueva carpeta biblioteca. La abrimos y entonces aquí podemos ver donde estoy dando clic donde dice Mad Mask. Aquí indica que está la película que se descargó. Efectivamente aquí está. Vamos a darle clic y nos está mostrando que se ha descargado una película de un tamaño de 1.85 GB. Entonces vamos a darle en reproducir. Si quiere la reproducimos con nuestro reproductor Windows Media o yo por ejemplo utilizo mucho este AC Player. En este caso vamos a utilizar el reproductor clásico. Windows Media. Para ver cómo quedó la película. Efectivamente aquí vemos las muestras de la película. Podemos observar. La película en realidad tiene un buen audio. Mi mundo es de fuego y sangre. Vamos a irla corriendo para que veamos los apartes de la película. La película tiene una buena imagen. La película tiene una buena imagen. Estoy corriendo aquí la película por factor tiempo. Queremos ver la calidad de la imagen. En realidad la película tiene una muy buena imagen. Y vemos una película que ya aquí está terminando. Aquí ya muestra el final de la película. Aquí hasta que llega al final. Y como podemos ver la película su descarga ha sido un éxito. Entonces ya con esta descarga hemos concluido que J. Don Loade nos ha hecho un servicio muy importante. Y entonces lo que nos queda es observar el siguiente paso que lo veremos a continuación. La segunda opción de cómo se hace la descarga de otra página. Eso lo veremos entonces a continuación. La segunda opción que vamos a ver es de esta siguiente forma. Buscamos una página que sabemos que es de películas. En este caso yo utilizo mucho esta pelis 24.com. Si uno no la tiene ahí anotada pues la escribe así como está aquí en nuestro navegador de búsqueda. Y aparecerá la página. Esta página yo la recomiendo porque saca muy rápido los estrenos. Así sea en formato de cámara. Pero también tiene películas HD como podemos ver aquí algunas. Pero si queremos buscar un estreno. En este caso por ejemplo esta de Apple. Vamos a darle clic. Ahí aparece. Y después de observar las características pues buscamos estas opciones. Les iba a comentar aquí. Vamos a analizar. Hay varias opciones de descarga. Si en JWR no da la descarga en el momento. En esta primera. Probamos la segunda. Y así hasta que miremos a ver cuál nos sirve. Como yo la estoy buscando en latino. Vamos a probar esta primera opción a ver si nos da. Vamos a hacerle clic aquí donde dice ver en pantalla completa para que salga la película sola. Ya que si damos clic aquí en este URL aparecen varias opciones de películas. Y hay que comenzar a discriminar eliminando los recuadros y solo guiarnos a un solo archivo que vamos a descargar. Pero para evitar todo este engorroso trámite. Entonces buscamos aquí donde dice pantalla completa. Esto siempre lo hacemos en cualquier navegador. Aquí nos salió. Entonces damos clic en que ya comience a dar play. Ya dio play. Yo saco esta página viral de aquí. Ahora voy a copiar el URL con clic izquierdo. Luego clic derecho. Le doy copiar. Y esperaremos. Abriendo aquí J-Unloader. Entonces para que estemos seguros de si la película la copió o no. Damos clic y luego hacemos pegar enlaces. Aquí dio la opción de que si está disponible. Entonces si está disponible le damos clic acá. En iniciar descarga. Si la descarga no se inicia. Porque a veces las páginas online tienen horarios donde ellos dejan descargar sus películas. Podemos probar esta opción en otro horario. Entonces en esta ocasión la descarga no se dio. Dice que hay un lazo de tiempo de 18 minutos. Bueno vamos a probar entonces la segunda opción. En este caso. Yo doy clic aquí. Elimino el archivo que no voy a descargarlo por no estar disponible. Regreso a la página. Elimino esta opción. Y voy a la segunda opción. Latino 2. Aquí vuelvo y hago el mismo procedimiento. Pantalla completa. Vuelvo y hago clic aquí. Y la idea es que la película se inicie. Vuelvo. Aquí apareció. Ya la película comenzó a iniciarse. Entonces vuelvo y copio el URL. Copiar. Y efectivamente aquí a un lado del recuadro. Me aparece J. En lugar de diciendo que la película si está en línea. Esta película entonces para descargarla. Podemos. Le damos una pequeña pausa al video. Con el fin de que. Se descargue más rápido. Listo. Damos clic. Y nos dio la opción de descarga. Acá esta película tiene menos peso. Tiene 521.38 MB. Es buena. Pero si queremos descargarla con mayor peso. Como la anterior. Pues buscamos. Los horarios donde ellos dejan descargar. Sus películas. Aquí ya comenzó la descarga. Y entonces el procedimiento ya. Como se explicó anteriormente. Es el mismo. Solo nos resta esperar. Y luego ya. Si hemos configurado nuestro descargador. Pues lo buscamos donde está. Una vez terminada la descarga. Espero que ustedes. Pues con sus prácticas. Puedan entonces. Tener éxito en sus descargas. Y espero sus comentarios. Espero que me den. Un me gusta. Y les agradezco mucho. Por acompañarme. En este video. Con películas disponibles. En J. Don Loader. Será entonces. Hasta una próxima oportunidad. Que nos veamos. En otro tutorial.